Buenas tardes, afrontamos el partido con moral alta después de la victoria del domingo en Sanlúcar, con ganas de que llegue ya el partido, sabemos que es un derbi, sabemos de la importancia que tiene no solo a nivel de puntos, sino a nivel de trascendencia y tenemos ya muchísimas ganas de que llegue el domingo, que podamos hacer un buen partido y sobre todo que le podamos brindar a la afición la victoria. Buenas tardes, al igual que algo parecido pasó en Sanlúcar, que había habido un cambio de entrenador, no sé si cuesta un poquito saber cómo va a reaccionar esta balona, quiero decir, a Alberto se han contado con una victoria… Sí, es más difícil el poder analizarles, podemos analizarles individualmente, pero colectivamente solo tenemos una referencia, que es el partido de la semana pasada contra el Baleares, por lo tanto en ese sentido es mucho más difícil, tendremos que tener ese partido de referencia y luego lo que sabemos individualmente de cada jugador. Hemos tenido rueda de prensa a las 12 y media en la línea, Montiagudo ha estado hablando de su equipo muy bien, la verdad es que ha hablado fantásticamente, pero sobre todo ha animado a los suyos diciendo que cuando era jugador, un 0-4 como el que le endosó su equipo en la primera vuelta, eso no se puede quedar así, más o menos, con otras palabras. Es decir, parece que le están, lógicamente, metiendo esa inyección, ese plus de motivación que necesita un partido como este, por si acaso. Bueno, yo creo que motivar realmente a los jugadores necesitas poco, quizá en algún caso tendríamos hasta que rebajarles esa motivación. Todos somos conscientes de que no es un partido más, sabemos de la trascendencia, sabemos de la importancia, creo que incluso los derbis de la segunda vuelta son más importantes todavía que los de la primera vuelta, porque ese partido va a tener muchos meses por delante, del que mucha gente va a vivir en el de la primera, sabes que vas a tener la segunda vuelta para poder darle otro enfoque, otra visión, sin embargo este ya hasta la próxima temporada no vas a tener esa posibilidad. Entonces creo que es muy importante este partido, si lo afrontáramos como uno o más, creo que nos equivocaríamos porque no es un partido más, sí que lo es desde el punto de vista clasificatorio, en que la victoria te da tres puntos, el empate te da uno y la derrota te da cero, pero no es un partido más por la repercusión que tiene, porque es un derbi y porque la gente lo vive de manera especial, lo que es la afición, por lo tanto nosotros también debemos de afrontarlo pensando en esas situaciones. Mister, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Tema de lesionados, que últimamente está la cosa regular? Sí, bueno, lesionados recuperamos a los sancionados que teníamos en Sanlúcar, que son Leiva y Iván Turrillo, y luego en cuanto al capítulo de lesiones, también recuperamos a Renato, que no pudo participar en el partido de Sanlúcar por unas molestias, y ya entrenó toda la semana con normalidad, y seguimos con las lesiones de larga duración de Pelayo y Ferni en este caso, y luego tenemos la de Iván y la de Víctor López, y más la de Gonzalo, que ya lleva tiempo lesionado, esos son un poco los contratiempos que tenemos para este partido. ¿Qué partido espera? Quiero decir, en la primera vuelta prácticamente sorprendieron y desarbolaron a la balona en los primeros minutos, es una balona que ya hemos visto que ha cambiado de entrenador, es una balona que le cuesta mucho, muchísimo trabajo hacer un gol, sus delanteros prácticamente llevan más goles que toda la balona esta temporada, Ron y Romero, ¿qué partido espera? ¿Una balona quizás más conservadora por esos detalles? Bueno, ya te digo que es un poco una incertidumbre por el cambio de entrenador, en el que solo tenemos una referencia, más que lo que espero de ellos es que nosotros seamos nosotros mismos, y tenemos que estar preparados para cualquier situación que se nos pueda plantear, que nos presionen arriba, que replieguen, que vayan a bloque medio, en ese sentido tenemos que tener claro cómo actuar en cada caso, porque tenemos pocas referencias en cuanto a la balona con Monteagudo como entrenador, por lo tanto tenemos que estar preparados para cualquier escenario que se nos pueda presentar, el otro día al Baleares le presionaron arriba, le intentaron robar alto, y me imagino que esa será un poco la idea que quiere imponer en el equipo, y la balona, más allá de lo que comentabas, de que es un equipo que le cuesta hacer gol, también hay que mirar desde el punto de vista de que si quitamos los siete goles que recibieron en Andorra, creo que sería el segundo equipo menos goleado del grupo, o sea que es un equipo al que es difícil el hacerle gol, es un equipo sólido defensivamente, que acumula gente por detrás de balón, y es un equipo intenso, y hay que mirar las dos referencias, no sé lo que nos vamos a encontrar, porque ya te digo que no tenemos muchas referencias, pero tenemos que estar preparados para cualquier escenario que se nos pueda presentar. Insisto en lo que ha dicho esta mañana también Monteagudo, decía que su equipo es muy goleador, pero también tiene el hándicap de que es muy goleado, esto... El nuestro, te refieres. Habla de su equipo, ¿esto significa que espera un equipo que arriesgue, que vaya por todo para intentar precisamente que ese arma...? Bueno, yo creo que habrá momentos para todo, ¿no? Momentos en los que nos presionen, momentos en los que no nos presionen, momentos en los que dominemos nosotros, momentos en los que ellos dominen, está claro que los números y las estadísticas están ahí, somos un equipo en cuanto a número de goles, sobre todo como locales, importante, sin embargo ahora hacía muchas semanas que no dejábamos la portería a cero, sin embargo lo conseguimos dejar en Sanlúcar, y creo que los dos equipos venimos en un momento de moral parecido, ¿no? Desde el punto de vista de que ellos consiguieron la victoria el domingo contra el Baleares, nosotros la conseguimos contra el Sanluqueño, hacía tiempo que no ganábamos fuera de casa, volvimos a conseguirlo desde ese punto de vista positivo, ellos llevaban unas cuantas jornadas sin ganar desde ese punto de vista también positivo, o sea que venimos en una situación mental o moral muy parecida, más allá de que creo que cualquier situación clasificatoria, situación de moral o situaciones de este tipo, en un derbi no sirven de nada, tenemos la referencia clara de la primera vuelta, en la que ellos venían en una racha muy positiva, y nosotros veníamos de perder 4-0 en Cornella, y fuimos capaces de hacer un muy buen partido y llevarnos la victoria por un marcador amplio, o sea que todo eso creo que queda aparte en los derbis, y tenemos que ser conscientes de ello, y afrontar el partido solamente pensando en conseguir esa victoria que queremos brindarle a la afición. En la primera vuelta comentaste después del partido que los de casa habían sabido transmitir muy bien a los de fuera lo que significaba esto, ya todos lo sabéis, ¿qué es palpa, qué sensaciones están transmitiendo esta semana el vestuario, el entorno? Bueno, esta semana es distinta porque los que no lo habían vivido nunca, o los que nunca lo habíamos vivido ya sabemos lo que es, ya tenemos esa referencia de la primera vuelta, pero está claro que para los jugadores que son de aquí, Turrillo, Tomás, Leiva, Juan, Almenara, no sé si me dejaré alguno Natera, pues todos esos jugadores lo viven de una manera especial, y lo intentan transmitir a los compañeros, sobre todo de la importancia que tiene el después del partido, no solo en el partido en sí, sino lo que pasa después, la victoria vas a vivir muchos meses estando viviendo de esa victoria, y un resultado negativo, pues te ocurre exactamente lo mismo, entonces creo que ellos en la primera vuelta fueron capaces de demostrarle a los compañeros lo que significaba, y ahora no tanto, porque ya lo vivimos en primera persona muchos en la primera vuelta, pero siguen con esa misma idea de transmitirlo, sobre todo a los que llegaron después del mercado de enero, que todavía no tuvieron esa sensación. Hablando de mercado, un poquito a la rueda posterior de Sanlúcar, produjo una variante de medio campo hacia arriba, que creo que fue bastante positiva, la primera vez que, bueno, también por lo que había venido en diciembre, lógicamente en enero, que ya tiene usted más fondo de almario, ya ahora le vuelve Leiva, no sé si, que os recordaba, ha dicho que Renato más o menos puede tirar de él. Sí, Renato también está disponible. Quiero decir, Iván también en el medio campo, en el que metió a Villapalos, ¿tiene usted un problema gordo de medio campo hacia arriba? Sí, a ver, son partidos distintos, porque nada tiene que ver el partido que íbamos a afrontar en Sanlúcar, con el que vamos a afrontar el domingo. Son partidos, el campo es distinto, este campo es mucho más grande, yo creo que son partidos que no tienen nada que ver. Intentaremos poner la alineación que nos ofrezca más garantías de cara a poder conseguir la victoria. Tenemos más donde escoger, el otro día teníamos en el ataque pocas opciones, porque había sancionados, lesionados, y en ese sentido, pues vamos a tener más posibilidades, pero todavía no tengo decidida la alineación, sí que tengo una idea más o menos clara, pero todavía me falta algún jugador que tengo que ver mañana para el final del último entrenamiento, para decidir quiénes son los once que van a partir de titulares. Teniendo una perspectiva un poco más global, aunque nos gusta mirar más allá, pero bueno, llega marzo, un mes que hemos señalado varias veces que es un mes importante, creo que tenéis tres partidos en casa, si no me equivoco, que puede marcar también un poco un punto de inflexión lo que ocurra mañana como ocurrió en la primera vuelta. Sí, a ver, no nos vamos a engañar, nosotros somos más fuertes como locales que como visitantes, eso no solo lo pensamos nosotros, sino que lo dicen los números, que como visitantes nos estaba costando, a pesar de que ganamos el otro día en Sanlúcar, llevábamos muchas semanas sin conseguir ni siquiera puntuar, sin embargo como locales estábamos siendo muy fuertes, más allá de que salimos derrotados contra el Alcoyano en la última jornada en casa. El mes de marzo vamos a tener este partido del derbi y luego vamos a tener dos seguidos contra Albacete y Linares, me parece que son los rivales, pues está claro que si somos fuertes en casa intentaremos conseguir la victoria en esos tres partidos que nos permita estar lo más lejos del descenso posible y lo más cerca del playoff posible. Creo que ahora mismo estamos en una posición intermedia, cuatro de arriba, cinco de abajo, si somos capaces de encadenar tres victorias seguidas nos vamos a meter arriba, si no somos capaces de hacerlo, pues depende de los resultados que consigamos, si son empates o derrotas, o te metes abajo o vas a navegar en una zona media, pero somos conscientes de que para cumplir los objetivos todo pasa por hacerse muy fuerte en los partidos como local y en ese sentido, pues en este mes vamos a tener tres y creo que en ese sentido es positivo. No le voy a insistir con lo mismo porque no me va a dar ninguna piste y tal. Voy a apelar a su faceta de psicólogo que yo creo que usted lo hace muy bien. El miércoles tuvo la ocasión de estar un ratito así de manera más informe con los futbolistas, compartieron un agape y tal. ¿Le vio usted la cara a los jugadores con esas caras? ¿Qué le puede decir ahora mismo a la gente de cara al domingo? ¿Con las caras que vio? Usted que de eso sabe mucho. Las caras de una comida son distintas a las caras de antes de un partido. Sí, pero ahí hubo, lógicamente... Lo que está claro que todos somos conscientes de la importancia del partido. Creo que eso es fundamental. No pensar que es un partido más desde el punto de vista de que las consecuencias que traen estos partidos no son las de un partido de liga normal. Llevamos viendo toda la semana a la gente haciendo colas por poder comprar las entradas. Sabemos de la importancia del partido y tenemos que afrontarlo como si fuera el último partido de liga en el que nos estuviéramos jugando algo importante. Pues si lo somos capaces de afrontar así seguro que las cosas van a salir bien. Si lo afrontamos pensando que es un partido más y que no pasa nada, no, sí pasa. Entonces creo que si lo afrontamos con el primer escenario que te he comentado creo que van a salir bien las cosas. Gracias. 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 Gracias.